Bienvenidos a todos a este espacio, se llama ¿Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida? Muchos de ustedes ya saben que es un tema bien, bien importante y que es bien extenso, el cual ustedes tienen que estar bien informados, con mucho conocimiento y para eso estoy yo realizando este tipo de espacio gratuito, informativo para todos los clientes extranjeros que están buscando de alguna manera invertir acá de la mejor manera, están buscando invertir acá en Miami o en Orlando y obviamente la idea es acompañarlos en todo el proceso para que ustedes no cometan justamente los errores que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces este tema, lo que es ¿Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida? Consta de diferentes pasos, de diferentes series que ustedes deben de escuchar. Hemos dividido el contenido todos los martes, este es el episodio número 7 y los primeros 6 episodios los pueden ustedes conseguir en mi canal de YouTube. Cuando ustedes tengan un tiempito, ustedes van y van viendo todos los videos, son videos cortos que hemos realizado de esa manera para que ustedes puedan asesorarse sin que les consuma mucho tiempo. Así que por eso mi labor es colocarles ante ustedes la información más importante, más relevante y para eso vamos a hablar el día de hoy sobre los errores más comunes. ¿Ok? Antes de comenzar, ¿Quién es Neymar Carrero? Mi nombre es Neymar Carrero, yo soy agente licenciada en el estado de Florida, pertenezco a la Asociación de Corredores Inmobiliarios a nivel nacional, pero también trabajo en la Asociación de Realtors o de Corredores Inmobiliarios en Miami, que es la ciudad en donde vivo. Trabajo bajo la compañía de EXP Realty, para las personas que no conocen esta compañía, es la compañía más grande del planeta. ¿Ok? Así que es bien importante que ustedes sepan que no es cualquier compañía a la cual represento. Me especializo en trabajar en la asesoría inmobiliaria con clientes extranjeros, como muchos de ustedes los que están aquí presentes o los que ven después esta grabación. Este tipo de asesoría no se hace solo, ¿Verdad? Se hace con diferentes representantes en las distintas áreas y tenemos un equipo completo para colocarlos a su disposición para que ustedes puedan hacer una inversión asesorados de la mejor manera, sin dolores de cabeza, ¿Ok? Así que tenemos nuestro equipo de financiistas para que lo ayuden a ustedes en lo que es un préstamo hipotecario, si ustedes quieren apalancarse y sacarle ese provecho. Tenemos también los contadores o son los especialistas que realmente los van a llevar de la mano en que ustedes no cometen errores a nivel de impuesto y ustedes puedan proteger su patrimonio de la mejor manera. Muchos de ustedes sé que invierten para diversificar patrimonio, para ganar una renta en dólares, obviamente recibir o dolarizar su moneda, bien sea su meta principal, pues la idea es asesorarse tanto con el contador como en la parte del financiamiento, obviamente mi trabajo principal, ayudarle a usted a conseguir la mejor propiedad. También tenemos en el equipo personas que se van a encargar de su propiedad después de que usted la compre, en dado caso que usted le esté comprando para rentarla, que es la parte de la compañía de administración. Así que es bien importante que usted conozca o que tenga un equipo acá, y eso lo hablamos la semana pasada, sobre quién es esa persona encargada y cómo funcionan las administraciones de propiedades. Y por último, pero no menos importante, los abogados, ¿no? Los abogados en la parte migratoria, los abogados de bienes raíces. Entonces tenemos todo el equipo para poderlo ayudar a usted como inversionista extranjero. Entonces, vamos de una vez en materia, pero sin antes mencionar que todo el contenido que estamos desarrollando en estos episodios que les acabo de comentar, vienen de mi libro, ¿Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida? ¿Verdad? Que es este que está acá. Entonces, este libro ustedes lo pueden conseguir directamente en Amazon si ustedes quieren tener la información completa. Es un libro corto, pero preciso, conciso, en todo lo que ustedes deben de saber como personas extranjeras para poder obtener una propiedad acá en Florida, bien sea en Miami o en Orlando, de la mejor manera, una manera exitosa, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Es una guía práctica para que ustedes la puedan entender y la puedan practicar también. Así que vamos entonces con el primer tema. A mí me gusta, para las personas que no lo saben, dividimos o hacemos la distribución en la noticia de la semana y el tema, ¿Verdad? Que vamos a trabajar y, por supuesto, compartimos con ustedes un evento muy especial que haya sucedido para nosotros en esta semana. Nos gusta compartirlo por acá también para que ustedes sepan en qué andamos y se sientan un poco más, tal vez, reconocidos o apegados a nosotros, ¿No? Entonces, bueno, la noticia de la semana es en el porcentaje de Miami, ¿Verdad? El porcentaje de compradores en efectivo en Miami, específicamente en el condado de Miami-Dade, es de 42.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, en un porcentaje total, todas las personas que compran, el 42% están comprando en efectivo. Y es muy por encima del promedio nacional, que es el 26%. Entonces, vamos a tener los micrófonos cerrados y, al final, si ustedes tienen una pregunta, me la colocan en el chat. Con mucho gusto los ayudo. Ok, entonces volvemos. Casi el 60% de los compradores de artículos de lujo, de proyectos lujosos acá en Miami, exclusivos, están siendo comprados por personas que pagan en efectivo. Entonces, esto es bien importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando en el mercado y por eso nos reunimos en este espacio, ¿No? Entonces, el 42%, el 42.3% de los compradores están ahorita mismo adquiriendo una propiedad en efectivo. Y la mayoría de esos porcentajes están yendo al sector de lujo. Y estamos en Miami muy por encima del porcentaje a nivel nacional. Pero, ¿A qué me lleva todo esto, Neymar? Ustedes se preguntarán. Y resulta que si lo analizamos, entonces los compradores en efectivo no se desaniman, obviamente, por las tasas de intereses, porque es algo que no los está perjudicando. Ni tampoco van a esperar a que llegue a bajar las propiedades, como hay algunas personas que piensan que van a bajar las propiedades. Entonces, ellos prefieren comprar en este momento en donde ustedes pueden negociar las propiedades porque no tienen tanta competencia. Entonces, estamos en ese punto en donde sí se puede llegar a una negociación con la persona que vende. El alto porcentaje de compradores en efectivo refleja la posición superior de Miami como el mercado inmobiliario estadounidense más importante o preeminente para los compradores extranjeros. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están comprando en efectivo son precisamente extranjeros, personas que no viven acá en los Estados Unidos o al mismo tiempo son personas que vienen de mercados internos de los Estados Unidos, pero que son mucho más lujosos o mucho más costosos, mejor dicho, que Miami. Entonces, por ejemplo, venden su propiedad en Nueva York o en California y trasladan su dinero para acá, para Miami. Sigue siendo una demanda bien importante la que estamos recibiendo acá en Miami y se los quería compartir. Esta información viene específicamente de la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Miami, ¿OK? La última data que se hizo en el 2022. A ver, vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar con el punto número 9 porque primero revisen los 8 puntos o los 8 errores que compartimos la semana pasada. Así que las invitaciones a que vayan a mi canal de YouTube y los puedan revisar cuando tengan un tiempo. Ahora, el error número 9 es no realizar la inspección al momento de comprar una propiedad. Comenzando obviamente con los errores que cometen los inversionistas extranjeros al comprar una propiedad acá. ¿A qué se debe eso? Aquí, cuando ustedes compran una propiedad, ustedes tienen el derecho por ley de realizarle una inspección con una persona certificada que tenga todos los equipos para revisar que la propiedad esté en buen estado, que las ventanas estén en buen estado, que no haya ningún tipo de entre el agua, en qué estado está el techo, en qué estado está la estructura de la propiedad, si todos los electrodomésticos funcionan correctamente, si todas las tuberías funcionan correctamente. Entonces, eso lo hace un inspector certificado o una compañía de inspección. El inspector se encarga de determinar los daños ocultos o deficiencias que ameritan reparaciones y que pueden ser irremediables el día de mañana. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que ustedes tienen derecho de la inspección. Hay muchas personas que dicen, no, Neymar, yo prefiero ahorrarme 300, 400 dólares, pero no hago la inspección. Y resulta que el día de mañana ese error, o sea, esa inspección le había salido mucho más barata que de repente reparar el techo, reparar el suelo de su casa. Así que es bien importante que ustedes no se salten la inspección. Ustedes tienen cierto tiempo para hacerla de acuerdo al contrato. Y ustedes obviamente que contraten un inspector de confianza. ¿Ok? Entonces, nos vamos al error número 10, trabajar con muchos corredores inmobiliarios. Y esto es bien común para los clientes extranjeros, porque obviamente acá las personas locales entienden perfectamente cómo funciona el mercado inmobiliario acá, ¿no? Pero en los países de nosotros, ¿verdad? En Venezuela, en Colombia, en México, en Ecuador, en todos los países de Sudamérica y de Centroamérica, funciona mucho que cada agencia inmobiliaria tiene un portafolio distinto de propiedades. Tú vas a Century 21 y te dan 30 propiedades. Luego vas a RIMAX y te dan 20 propiedades diferentes a las de Century 21. Entonces, tú terminas yendo a un montón de agencias inmobiliarias, para obviamente obtener la mejor propiedad. Aquí en los Estados Unidos específicamente trabajamos bajo una base de datos que los invito a que vean este video que les voy a dejar para las personas que lo puedan ver después, donde hablamos específicamente cómo funciona el MLS. El MLS es un sistema, una base de datos que usamos todos los corredores inmobiliarios acá en Estados Unidos. Por lo tanto, el portafolio de propiedades es exactamente el mismo entre un corredor inmobiliario y el otro corredor inmobiliario. Pero cuando ustedes vienen a buscar propiedades acá en los Estados Unidos, dicen, pues déjame trabajar con muchos corredores inmobiliarios a ver quién me da la mejor propiedad, porque eso es lo que ustedes están acostumbrados a hacer en sus países y lo entendemos perfectamente. Pero acá es bien importante que usted trabaje de la mano con un solo corredor inmobiliario, porque tenemos un portafolio súper amplio de propiedades, pero la idea es conocer qué es lo más importante para usted, conocer cuál es el tipo de propiedad, conocer si usted está buscando solamente retorno o está buscando una propiedad para usted venir a vivir con su familia. Depende mucho de su necesidad y obviamente ahí entra la asesoría directamente conmigo para yo poderlo ayudar a usted a buscar y conseguir la mejor propiedad. Entonces, trabaja de la mano con tu equipo, ¿verdad? Que en este caso sería el agente que te va a ayudar para el préstamo, el contador, el corredor inmobiliario. Lo que tengas con un equipo acá que te ayude a hacer tu inversión inmobiliaria es muchísimo más importante, ¿ok? Entonces, todos trabajamos bajo el mismo sistema y no tenemos un portafolio limitado. Así que es bien importante que no cometan ese error. El error número 11 es no asesorarse con un contador especializado en clientes extranjeros. ¿A qué voy con esto? Aquí, y bueno, en todos los países, cada especialista tiene su área. Por ejemplo, un doctor puede ser un médico general, pero ya luego cada quien se especializa en cardiología, traumatología. Entonces, acá sucede exactamente lo mismo. Un contador regular, ¿verdad? Puede trabajar todo lo que es la parte de una persona local, un residente, un ciudadano. Pero no todos los contadores saben trabajar con clientes extranjeros. Y es bien importante que ustedes, al momento que ustedes elijan, trabajar con un contador que sepan que esta persona tiene experiencia trabajando con clientes extranjeros porque es un proceso totalmente distinto. Entonces, si ustedes no hacen o no se asesoran de las personas adecuadas, pues obviamente van a seguir cometiendo errores. Entonces, busquen un asesor inmobiliario que trabaje con clientes extranjeros, como yo, ¿verdad? Y también, obviamente, créditos para clientes extranjeros que no funcionan con los bancos reconocidos por todos. Y, obviamente, un contador para clientes extranjeros. ¿Qué va a hacer el contador? Los va a ayudar a ustedes a nivel impositivo a resguardar su patrimonio. ¿De qué manera? Les va a decir, ok, ¿ustedes tienen que comprar el título personal o pueden comprar bajo una compañía? Ellos les va a ayudar dependiendo de cuál es su situación, dependiendo también de cuál es el fin principal que usted quiere con su propiedad. Y, al mismo tiempo, los va a ayudar a ustedes a entender un poco más sobre cuáles son los impuestos que ustedes tienen que pagar al momento de comprar una propiedad acá en Florida y recibir de repente unas ganancias, cuáles son esos porcentajes de impuestos, para que ustedes se preparen y ustedes entiendan perfectamente las leyes acá en Estados Unidos, porque ustedes están trasladando su patrimonio para acá y lo que menos quieren son problemas, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando sobre el error número 12. No asegurar la propiedad. Las coberturas más importantes, ustedes pueden tener diferentes tipos de seguros, ¿ok? Pero los más importantes es la que ustedes puedan asegurar la estructura interna o externa de la propiedad. Depende mucho también de la propiedad. Si son apartamentos, si son casas, si son tan houses, pues obviamente buscar un seguro que les cubra y les proteja la propiedad. Cuando ustedes compran con financiamiento, este tipo de seguro no es, perdón, es obligatorio. Pero cuando ustedes compren la propiedad en efectivo, entonces ya es opcional. Pero, por favor, tengan un seguro de la propiedad, por si acaso es mejor que tenga ya todo cubierto, ¿no? Que usted, Dios no quiera llegar a pasar algo en la propiedad y usted perdió toda su inversión. Así que hay varios tipos de seguros. Está el seguro, obviamente, de la propiedad, está el seguro de objetos personales, todo lo que es la parte interna de la propiedad, los daños a terceras personas. Sobre todo es bien importante si usted tiene rentada la propiedad para rentas a corto plazo. Es sumamente bueno tener un seguro de daños a terceras personas. También las afectaciones hacia otras personas, lo que llega a pasar. Y dependiendo de la locación, podrían ser necesarios los seguros contra huracanes o inundaciones. Si ustedes, por ejemplo, compran una propiedad que está en una zona de inundación, con financiamiento, entonces el banco les va a pedir que obligatoriamente ustedes tengan un seguro de inundación. Obviamente eso les incrementa ustedes el tipo de seguro. Si ustedes están comprando una propiedad de inversión, pues obviamente los gastos mensuales les quedan mucho más altos. Por eso es bien importante analizar la propiedad y ver qué tipo de seguro usted necesita en esa propiedad en específico que usted está comprando. Ahora, el error número 13 es no apalancarse un financiamiento por desconocimiento. Y eso viene muy de la mano con lo que venía hablando sobre trabajar con expertos en el área de clientes extranjeros. ¿Verdad? Ustedes como, y se los repito en todos los webinars, ustedes tienen la posibilidad como extranjeros de poder sacar un préstamo hipotecario con bancos acá en los Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden evaluar cuáles son esas condiciones que prácticamente el 90% son condiciones mucho más favorables para ustedes como extranjeros que el préstamo que ustedes pueden conseguir en sus países. Entonces, evalúen las dos situaciones. Evalúen a ver qué puede pasar si ustedes compran la propiedad en efectivo, qué puede pasar si ustedes compran la propiedad con financiamiento. Entonces, no dejen de evaluar esa opción porque recuerden, por ejemplo, si ustedes tienen 200.000 dólares para invertir, si ustedes compran una propiedad de 200.000 dólares, pues ya están apostando todo su capital en esa inversión y es una valorización que va a depender netamente del precio de la propiedad. Es una propiedad que se va a valorizar 200.000 dólares. Si ustedes colocan esos mismos 200.000 dólares en una propiedad de 400.000, por ejemplo, la valorización va a ir de la mano del precio de la propiedad. Sin embargo, usted no colocó los 400.000, sino que colocó los 200.000. No sé si me voy a entender con el ejemplo, pero obviamente ya en nuestras asesorías individuales puedo explicarlo mucho mejor y cómo puedes sacarle provecho a tu dinero en efectivo que sé que no es lo más normal o lo más común en nuestros países. Tratamos siempre de no endeudarnos, de pagar todo a tiempo y por eso precisamente los bancos americanos les gusta prestarles a los latinos sin tanto problema porque ya tenemos un récord en donde realmente usted puede sacar un préstamo y pagarlo a tiempo porque ya hay un historial que lo respalda en que todos los latinos se comportan de la misma manera y que todos pagan rápido, que todos pagan a tiempo. Entonces es bien importante que ustedes aprovechen eso y obviamente hacer los números y en vez tal vez si usted tiene dinero para comprar una propiedad de 400.000 dólares, pues no invierta todo en una sola propiedad, sino que diversifique su patrimonio y se compra dos propiedades colocando la inicial en cada una de ellas y pues obviamente en vez de tener una propiedad pues va a tener dos y se le van a revalorizar las dos y va a recibir la renta de las dos. Entonces es bien importante que usted estudie la estrategia financiera al momento de comprar una propiedad acá. Ahora, el error número 14 es no comprar una póliza de título. ¿En qué momento se compra esto, Neymar? Se compra al momento de que usted escritura la propiedad. Al momento de que usted le van a dar el título de su propiedad que hacen todo el proceso a través de una compañía de título que ya les he explicado en diferentes espacios qué ente o qué hace la compañía de título. Entonces, en este caso, es una póliza que se compra en el cierre, como les explicaba. O sea, no ahorren dinero específicamente evitando la póliza de título. La póliza de título lo descubre a ustedes de cualquier situación pasada que haya podido tener esa propiedad. Por ejemplo, no sé, hace 15 años esa propiedad le pertenecía a otra persona, hubo problemas en los récords, lo que sea. Esa póliza te respalda a ti del valor de la propiedad. Así que no dejes de comprarla y eso obviamente te asesora la parte inmobiliaria, tu realtor, ¿verdad? En este caso yo. Y al mismo tiempo, la compañía de título que está trabajando con ustedes que son entes especializados para poderlos ayudar a ustedes a que todo salga de la mejor manera con la propiedad. El error número 15 que les quiero compartir el día de hoy es comprar una propiedad pensando en que te dará beneficios migratorios. Muchas personas me escriben Neymar, ¿cómo puedo...? ¿Cómo puedo obtener una visa de inversionista? ¿Cómo puedo migrar para los Estados Unidos? Si me compro una propiedad, me dan otro tipo de visa. Entonces es bien importante que ustedes no se dejen engañar por este tipo de a veces de publicidades engañosas, ¿verdad? Que hay. No les van a dar a ustedes un tipo de visa distinta por comprar una propiedad. ¿Ok? No te dará beneficios migratorios. Si usted quiere evaluar la parte migratoria, entonces ya se tiene que asesorar directamente con un abogado de migración, que por supuesto en nuestro equipo tenemos abogados de migración sumamente buenos, y pues pueden evaluar diferentes tipos de visas. Aquí les voy a nombrar como las visas más comunes, que es la visa E2. La visa E2 es la visa de inversionista, que depende del país en donde usted se encuentre. Hay tratados entre los Estados Unidos y el país donde usted está para ver si aplica para usted la visa de inversionista o no. Es una herramienta. Usted tiene que generar tres empleos para que ustedes se la puedan dar. La visa L1. Esta visa L1-7 permite llegar a la residencia a través de un proceso, pero es cuando usted puede demostrar que tienes una empresa en tu país y quieres trasladarla para acá, para los Estados Unidos. Entonces ya es un proceso más que todo corporativo que usted va a tramitar y tienes que reflejar todo eso, tienes que soportar el proceso. La visa EB-5 es la visa que te otorga la residencia directa para ti, tu familia, tus hijos menores de 21 años, pero necesitas una inversión de mínimo 800 mil dólares para poder obtener la visa EB-5. Normalmente lo inviertes en un fondo de inversión. Puede ser un hospital, una escuela, incluso proyectos inmobiliarios, pero entras como un inversionista de capital y normalmente en cinco años te regresan el dinero. Después obviamente tú te quedas con tu residencia. La visa EB-2 es una visa ya por interés nacional, por diferentes estudios realizados y la visa O1-B es para artistas o personas con un talento comprobado. Entonces estas son las vistas como más comunes que ustedes pueden evaluar con el abogado. Obviamente depende mucho de su caso y yo no soy acá ningún tipo de abogado, pero solamente para darles una idea y pues obviamente evitar que cometan el error de comprar una casa y ahora ¿cómo hago para tramitar mi visa de inversionista? No, no es así que suceden las cosas. Tienes un proceso migratorio totalmente distinto que la compra en la propiedad. ¿Ok? Y el error número 16 que es el último por el día de hoy es invertir en un mercado sin beneficios. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces ustedes tienen el dinero, vendieron una propiedad en su país, tienen los ahorros de su vida o recibieron una herencia. Ustedes tienen el dinero y ahora no saben qué hacer. Entonces es bien importante que ustedes evalúen en dónde lo quieren invertir. Por supuesto tienen muchas opciones invertirme en la bolsa de valores, invertir en criptomonedas, invertir en bienes raíces y por supuesto yo les voy a recomendar siempre que invierten en bienes raíces algo sumamente palpable, seguro y que se les va a revalorizar con el año siempre y cuando ustedes consigan ese mercado idóneo para que ustedes inviertan en bienes raíces. ¿Y a qué me refiero con eso? Dentro de los Estados Unidos cada estado se comporta de una manera distinta. Cuando ustedes ven noticias de una ley o algo así es distinto en cada estado. Así que es bien importante que ustedes tengan en cuenta eso. Por ejemplo, les voy a dar cinco razones por qué invertir en Florida. Florida es el estado número cuatro a nivel nacional en economía. O sea, entre los estados más importantes a nivel económico de los Estados Unidos Florida es el número cuatro. ¿Ok? Florida es el estado número dos a nivel nacional en crecimiento. Imagínense lo importante del estado. ¿Ok? ¿Qué tan rápido estamos creciendo? Y estoy segura que si actualizan esa data vamos a llegar al ser número uno sumamente rápido porque ya internamente a nivel migratorio somos el estado número uno o con mayor migración interna. Ya solo que pasamos a Texas que era el número uno ya que estamos recibiendo alrededor de mil trescientas personas diarias en todo el estado de Florida. Ya ustedes se pueden imaginar el crecimiento que estamos teniendo. Entonces, a nivel impositivo se pagan menos impuestos. Dentro de todos los Estados Unidos solamente hay siete estados que no pagan impuesto estatal. Hay diferentes tipos de impuestos que ustedes tienen que pagar. Ya el contador les va a explicar. Pero acá en Florida no tenemos un impuesto estatal por lo tanto las personas se ahorran un montón de dinero. Solamente las personas con mudarse de estados como por ejemplo Nueva York o California ya obviamente personas que ganan mucho dinero ya las personas están ahorrando entre un 10 un 12% en impuesto que puede equivaler a unos 2.000 3.000 dólares al mes. Entonces, por eso estamos viendo tantas personas que se están viniendo a vivir acá en el estado de Florida principalmente esos estados que pagan muchos impuestos. Así que ojo con eso. Vean a ver en dónde pueden invertir que se ahorren también impuestos. Florida tiene leyes que regulan los alquileres a favor de los propietarios. Cuando evaluamos si la ley va más hacia el inquilino o si la ley va más hacia el propietario acá en Florida existen leyes que regulan más o que controlan y que protegen más al propietario versus al inquilino. Eso es sumamente importante señores que ustedes lo tengan en su cuenta. Si ustedes inviertan en cualquier estado que ustedes no conocen las leyes y terminan pagando más impuestos y terminan luego la ley protegiendo más al inquilino o no lo pueden sacar de su propiedad. Depende. Así que cada estado es diferente. Por eso es bien importante que ustedes inviertan con la asesoría apropiada y con el conocimiento apropiado. Entonces, la quinta razón es que las casas han estado en constante apreciación o revalorización en el estado de Florida. Cuando vemos una tabla de la revalorización y cómo se ha comportado en Florida, siempre ha estado de forma creciente o ascendente. Obviamente, hay años donde ha crecido más que otros y hay años donde se ha puesto más estable, pero siempre si usted espera el momento idóneo, ¿verdad? Que usted no es que va a comprar una propiedad y ya en dos meses la va a vender, sino que si usted espera realmente el momento, siempre su propiedad le va a ganar más valor. Así que estos fueron los ocho errores que quería compartirles con ustedes para que ustedes no lo cometan siendo inversionistas extranjeros. Entonces, vamos a compartir como siempre cuál fue la historia de la semana, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta compartir este espacio que es, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Orlando. No sé si ustedes saben, yo pertenezco a un grupo que se llama C5 Global, es un grupo de agentes inmobiliarios y hemos participado o he participado en varios eventos como panelista enseñando a otros agentes inmobiliarios de habla hispana. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Orlando con más de 500 agentes inmobiliarios interesados en crecer su negocio, en aprender, en tener conocimientos especializados sobre cómo vender Orlando, qué es lo que está pasando en Orlando. Estuvo genial compartir con todos esos agentes inmobiliarios y de verdad me siento sumamente contenta de poder ayudar a toda la comunidad hispana y obviamente enseñando a otros agentes inmobiliarios que también lo pueden hacer y que también pueden ayudarlos a ustedes como clientes, así que para las personas que no me siguen en Instagram, la invitación es que me siguen en Instagram, estoy como neymar.realtor ahí comparto mi día a día, si hay algún tipo de proyecto, si estamos con algún cliente, si estamos con colegas, ahí compartimos un poquito más así me conocen y por lo menos por la vida virtual y también es súper recomendable que vayan a mi canal de YouTube, que se registren, que bueno, que se suscriban, el canal se llama Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrera, allí pueden conseguir los primeros seis episodios que hemos grabado, verdad, todo basado a mi libro como les comentaba de cómo hacer inversiones inmobiliarias en Florida, hemos estado desarrollando todos estos temas para darles valor e información a ustedes, para que hagan las cosas bien y al mismo tiempo también les presentamos proyectos, les presentamos también el webinar que hemos tenido anteriormente con el financista, con el contador, con administradores de propiedades, para que ustedes también tengan todo ese conocimiento, si ustedes quieren tener información de valor, así que la primera recomendación es que vayan a mi canal y se suscriban y por último, pueden contactarme directamente en mi WhatsApp, ¿ok? Ustedes pueden escanear desde su teléfono o pueden anotar mi número, mi número es más uno, que es el código de acá de los Estados Unidos, 929-363-5683. Si tienen preguntas justamente en este momento lo pueden escribir en el chat y voy para allá ahorita mismo a responderlas. Si ustedes quieren evitar estos errores que les acabo de compartir el día de hoy, entonces inviertan de la mano conmigo, inviertan de la mano con una asesoría especializada y no solamente de mi parte, sino con un grupo, con un equipo de especialistas que los vamos a ustedes a ayudar en todos los procesos y a llevar de la mano para que no cometan esos errores, para que ustedes no sean de esos típicos inversionistas extranjeros que se están, que les duele la cabeza por todo lo que hicieron y ahora no saben cómo resolverlo. Así que contáctame, agenda una cita conmigo, no tiene ningún tipo de precio pero tiene muchísimo valor, me escribes Neymar, quiero una cita contigo, vamos a hablar, vamos a reunirnos por Zoom, vamos a reunirnos en persona, ayúdame a ver cuál es la mejor inversión para mí, bien sea en Miami o en Orlando y no tiene ningún tipo de precios, nos sentamos con mucho gusto con mi experiencia especializada para ustedes, podemos ayudarlos a que esta sea la mejor inversión y la primera de muchas más. Espero que les haya gustado, recuerden agendar si a ustedes les gusta este tipo de contenido, todos los martes a las 7 de la noche estamos por aquí compartiendo con ustedes y obviamente suscribirse a mi canal de YouTube y contáctame, vamos a conversar y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Que estés muy bien, feliz noche, hasta luego, bye.